¡Chiqui! ¡Chiqui! Aún no lo veo. Estoy preocupado. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se pierde y tropieza con un trompo y cae sobre un skateboard que lo lleve al bosque donde sea capturado por extraterrestres para convertirlo en su mayordomo mono? ¡Debemos revisar el cielo! Antes de eso, pidamosle ayuda a la Capitana Tully.